Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro café temático de Proyectos en Cuenta llamado Uso Productivo y Efectivo de la SLEEC. La idea es que compartamos un rato agradable, abierto, tranquilo, acerca de todas las experiencias que han tenido, no solo en su labor como docente, sino también en su vida diaria. Nos acompaña para la sesión de hoy dos profesores, Natalia, que se encuentra en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y el profesor Juan Guillermo, que se encuentra en West Lafayette, en la Universidad de Ford. También nos está acompañando Adriana, la directora del Centro Metropolitano de la Universidad. Y ya van a conocer de a poquito todo el resto de profesores que nos acompañan y nos van a contar un poquito de sus experiencias. Entonces, bienvenidos a Proyectos en Cuenta. Buenas tardes. Bueno, como ya ustedes saben, cada mes estamos haciendo, al final del mes, un café temático con una experiencia diferente. Y estamos tratando de trabajar desde cada uno de sus frentes las competencias que se han desarrollado en Proyectos en Cuenta y que tienen que ver con el desarrollo de las competencias digitales. En este caso, y ya para finalizar el año, nosotros quisimos integrar la forma como los docentes están usando tecnologías en prácticas de aula y como esas tecnologías están siendo potenciadoras de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Para nosotros es muy importante recoger experiencias que, de maneras muy particulares y muy interesantes, cada centro, cada docente, cada instituto y cada grupo de investigación ha comenzado a desarrollar al respecto. Pero para nosotros conocerla es apenas la mitad del trayecto. La otra mitad es socializarla. La otra mitad es que ustedes conozcan que otras experiencias son buenas y significativas y que a lo mejor enriquecen el trabajo que están desarrollando. Entonces, para nosotros es muy importante no solamente conocerlas, sino saber que ustedes sepan que hay otros docentes también utilizando y que hay otras estrategias y que sobre esas otras estrategias también hay alternativas que una vez que cada grupo, cada persona las implementa, a lo mejor enriquecen ese trabajo. Y eso obviamente revierte en un conocimiento que tiene que convertirse a la postre en el conocimiento con el cual podamos ampliar el trabajo pedagógico y podamos reconocer también estrategias de uso de estas tecnologías. Un asunto es tener muchas, pero otro asunto es saberlas usar. Desde ahí entonces es que queremos hacer un acercamiento con las personas que tienen en este momento conocimiento de los usos, que han implementado estrategias y que desde ellas han propuesto alternativas para diferentes procesos pedagógicos. Es pues para nosotros un placer tener con nosotros no solamente a la gente que nos acompaña desde Estados Unidos, sino también el trabajo que desarrolla Adriana en el centro multimedial, el trabajo que ha hecho Mauricio con el proyecto de Second Life, la forma como ha utilizado Clickers, el profesor Enrique Barriga y el grupo de contaduría y también el uso de Adobe Connect en algunas de las actividades, la forma como el profesor José Fernando ha implementado estrategias de uso de presentaciones con nuevos dispositivos para generar procesos de interacción en el aula, la forma como los profesores de estática han desarrollado una plataforma nueva de implementación de procesos de evaluación en donde se beneficia no solamente el estudiante, sino la universidad en el dinamismo y en la dinamización de estrategias de evaluación. Son pues entonces esas algunas de las estrategias que vamos a socializar hoy. Yo quería invitarlos inicialmente a que de manera espontánea cada uno nos contara, yo sé que Adriana nos trajo una presentación para mostrarnos de qué manera el centro multimedial ha trabajado de la mano con los docentes y ha implementado estrategias desde la producción audiovisual que benefician el trabajo de aula y no solamente el de aula, también el trabajo docente y lo enriquece mucho más. Entonces yo quisiera arrancar con Adriana y que nos contara un poquito la experiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es como estar con un grupo de amigos contándoles qué cachabros y qué cosas podemos nosotros hacer y que trabajemos de manera colaborativa. Es decir, tenemos unos equipos, trazamos unos servicios, pero ustedes finalmente son quienes prueben para nosotros los insumos, la materia prima para nosotros contar con esos medios las necesidades que ustedes tienen. El centro multimedial, pues como para contextualizar un poco para los que no lo conocen, no lo han tenido, pues como la oportunidad de trabajar con otros de la mano o con nosotros en equipo. Hace ya 20 años el centro multimedial se constituía como centro de producción audiovisual. Es decir, para nosotros un centro de producción audiovisual son los mismos centros de producción audiovisual en cualquier parte de la ciudad o del país. Nos diferencian tener más o menos cachabros, más o menos personal, pero finalmente todos haciendo lo mismo que es la producción audiovisual. Nos inquietaba mucho entonces cómo darle un valor agregado a la producción audiovisual y cómo tener un gran contenedor a través del cual nosotros pudiéramos dar a conocer las producciones académicas, las producciones institucionales, informativas culturales que la universidad generaba en el día a día. Por eso para nosotros el canal de difusión, el medio de difusión para nosotros, el vehículo por medio del cual nosotros vamos a conocer las producciones de los docentes en nuestro canal de televisión vía internet, un canal de streaming que ya lleva 10 años, constituido como el primer canal académico en el país y que da a conocer no solamente lo que se hace en las aulas de clase, sino también toda la cantidad de eventos académicos que a diario nos toca cubrir. Entonces, hemos fortalecido mucho durante este año la imagen como que veníamos trabajando con el canal y tenemos entonces como un punto de partida en el centro multimedial. Entonces, nosotros que tenemos, como les decía, ese punto de partida, hacer un centro de producción pero pensando hacia dónde vamos nosotros. Es decir, contamos con una infraestructura que se encarga no solo de producir contenidos audiovisuales, ingenieros y servicios web, sino también que tenemos nosotros la finalidad de promover una imagen digital de la universidad hacia afuera. Es decir, para nosotros, para nosotros nuestro mayor objetivo es producir soluciones de calidad para ese canal que yo les cuento decir. No valía de nada tener una cantidad de producciones audiovisuales guardadas en una biblioteca y que no circularan, es decir, que el otro no las conociera. Es como haciendo un paralelo con las tesis de grado. Son muy buenas, pero están dentro de los anáquiles de la biblioteca y quienes la leen. Muy pocos no leen como las tesis de grado. Entonces, realmente son trabajos muy buenos que nosotros queríamos dar a conocer. Nuestra fortaleza no solo en la producción audiovisual es en la grabación de los eventos, sino en la transmisión de tiempo real de los mismos. Esto lo tomamos nosotros como un poco más en cuanto a la producción institucional en eventos como el encuentro de pesados, la sea. Pero me voy a adelantar para lo que a nosotros nos interesa más y es contarle a los amigos docentes qué podemos hacer nosotros que apoyen su quehacer. Entonces, en lo clásico, es decir, en la producción audiovisual, nosotros qué hacemos. Tratamos de traducir unos intereses que ustedes tienen. Hay un interés puntual de desarrollo humano y era que los estudiantes de 11 de los primeros semestres tenían muchas eficiencias en el aprendizaje de las ciencias básicas. Entonces, tenían miedo a las matemáticas, a la física y a la química. Entonces, ellos nos piden hacer tres documentales, una serie de documentales que nos llevaron tres años en su producción, donde nos piden que contemos cómo la matemática, la física y la química están en el maravilloso mundo de los seres vivos. La naturaleza tiene matemática, tiene física y tiene química. Entonces, de pronto quitarle un miedo a los estudiantes y mostrarles cómo estas ciencias básicas tienen toda representación de la naturaleza. Este es el último de los documentales, es un tríptico, este es el último que lanzamos este año, la química del maravilloso mundo de los seres vivos. Este documental nos demoramos nosotros un año pues haciendo como toda la producción con quien para nosotros es muy importante que los guionistas sean los investigadores, los que conocen el tema. Nosotros no lo vamos a inventar contenidos. Ustedes como docentes tienen los contenidos y nosotros los traducimos en este caso en qué? En una producción documental. En uno de los géneros de la producción, como en este caso es el documental. Es decir, son varios géneros en producción que finalmente comunican. Ellos querían hacer una producción con documentales. Hay otra de las áreas que nosotros hemos trabajado. Les traigo a Colación un ejemplo que es de nuestro quehacer y es el apoyo a la labor pues como docente con el programa Comunicación Social. Nosotros para los estudiantes del pregrado hemos hecho ya seis objetos de aprendizaje. Les traigo como ejemplo uno que es sobre iluminación, pero igual eso se podría traducir en otros objetos de aprendizaje que ustedes necesiten para el desarrollo de sus cursos. Este curso es sobre iluminación, tenemos sobre mezcla adictiva de color, edición en Final Cut, manejo de los diferentes equipos, manejo de cámara, micrófonos, pero ustedes tranquilamente dependiendo de la materia lo pueden traducir en objetos de aprendizaje en donde enseñen una competencia de aprendizaje. Yo les traje un ejemplo en donde un docente explica con un objeto de aprendizaje la obtención de un modelo de referencia. De esta manera vamos navegando como sobre nuestras producciones y vamos viendo como el docente dice yo necesito explicar en los laboratorios una serie de máquinas. Yo este curso lo doy durante todos los semestres y yo quisiera que los estudiantes no estuvieran, los 20 estudiantes sobre la máquina, sino que yo con este método de aprendizaje lo deje para que los estudiantes adelanten sobre el manejo de un equipo X. Adriana, más o menos, ¿qué demanda de docentes tienes durante el semestre para hacer este tipo de producción audiovisual? Pues nosotros hemos hecho ya como, hemos venido como formando como una gran bolsa de usuarios y nos da mucha alegría saber que esos usuarios se preocupan por lo que ellos van a presentar en clase. Entonces hemos tenido desde docentes que les dicen, bueno, que nos dicen, a mí me preocupa mucho la manera de evaluar. Yo no quisiera que mi clase fuera el final o el parcial por una manera clásica de evaluar. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes de macroeconomía y microeconomía, el docente creó un programa concurso. Entonces el final era un programa concurso. Lamentablemente lo tenemos que tumbar en finales de la programación porque el profesor pues repite algunas de las preguntas del programa concurso. Pero les traje uno muy parecido que es el que hacemos con el programa de matemáticas y física. Usuarios en todas las, en todas las ramas, desde el docente que dice, mira, yo voy a viajar entonces tengo que dejar mi curso montado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos la grabación del curso y la dejamos para interactiva. Yo voy a dar mi curso entonces yo tengo que dejarlo montado por capítulos y por módulos. Entonces los estudiantes tienen que hacer un seguimiento y ellos entran pues como al módulo. Entonces van entrando capítulo por capítulo. Otro que dice, hay algo que yo quisiera mostrarles y que realmente fue como un trabajo de la mano con Medialab, con Proyecto 50 y con Centro Multimedial. Y es una experiencia en la que una docente dice, bueno, yo quiero, este es un trabajo pues entre tres amigos realmente me da la encarga de hacer toda la parte de graficación que va en el ploma. Nosotros hacemos la grabación de la docente en estudio para poderla tomar y ya aquí en Proyecto 50 por gramos se hace la parte pues como de la edición para la presentación de la docente. Entonces es usar como modelos clásicos en la producción audiovisual, pero darles un valor agregado para la docencia, es decir, dependiendo del uso que se le vaya a dar a la producción audiovisual. Esta docente decía, yo quiero dejar mi curso ya montado, yo quiero ir explicando, ya en serie van a ver cómo sale la parte de graficación de la que se encargó Medialab. Y... Y ese es un trabajo pues como en equipo, el Proyecto 50 y el Centro Multimedial. Y es una grabación clásica que nosotros podríamos usar para probar con un sinfín pues de opciones desde los gráficos hasta probar su video. Pero en este caso se hizo un croma, es decir, se convirtió pues como el fondo en las gráficas que le necesitamos. Y les voy a mostrar el del programa concurso. Y el ejemplo es el mismo, es decir, los estudiantes están como en quien quiere ser millonario y ellos responden a las preguntas del final, entonces van quedando en su orden. Quienes sacan cinco son el primer lugar y segundo, tercero, dependiendo de la nota. Y es este mismo modelo, es decir, es programa concurso, el docente tiene unas preguntas, las va tirando desde el máster, ellos responden pues como por tiempo y quienes van pues como... ¿Qué es este mismo modelo? Hola, bienvenidos a Macián, doctorado, el programa de Ciencias y la FI, Este es el de Física y Matemáticas. Y la FI es un concurso de matemáticas y ciencias para bachilleros, que es organizado por el Departamento de Ciencias Básicas en sus tres grados, Comunicación y Matemática y Ingeniería Física, y gracias al apoyo del Departamento de Comunicación y Cultura y del Centro Multimedial. Este concurso se realiza con el fin de estimular a los participantes de los colegios que se destacan en las áreas de matemáticas y físicas. Para llegar a esta sustancia de finales, los participantes han pasado por varios procesos de selección que se han realizado previamente en las instalaciones de la Universidad de Afil. Se escogieron a 12 colegios. El colegio respondió bien a esta pregunta, entonces todos tienen cero puntos. Iniciamos entonces el libro. Vamos ahora con el colegio del padre Manjanet o Sebastián y Matedo. Vamos a hacer. Y la pregunta aparece en pantalla. Entonces con este modelo que se pretende, ellos presentan su evaluación final con un programa concurso que finalmente los estudiantes están aprendiendo, pero al final también están divirtiendo. O sea, los estudiantes cuando terminaron su evaluación, pues se les olvidó que era un final porque disfrutaron tanto, vaciando, y el docente ha seguido todos los parciales en los finales con esta estrategia de evaluación. Y ellos aprenden en un programa concurso. Entonces, ¿qué? Es algo para nosotros, entre comillas, ya una dinámica establecida en una grabación en estudio de televisión, con una producción en estudio, con un set que montamos, con una producción que va al aire. Este concurso sale directo por el vivo, pero con una finalidad académica. Bueno, no sé si hay otro ejemplo que les quería mostrar y es más común llamado para que hagamos más de esos peajes académicos. Cada que hay un evento programado, es decir, un simposio, un congreso con el centro de educación continua, nosotros hacemos la grabación completa como el evento académico, es decir, son tres días de conferencia, pero finalmente cuando nosotros vemos las estadísticas de vivo, nadie se sienta a ver 24 horas de conferencia después. Quien asistió al congreso, bien, pero nadie va a devolverse a ver los tres días de congreso. Entonces, lo que nosotros hemos decidido hacer este año es realizar un programa en estudio con los expertos invitados y que los docentes sean quienes se imprevisten. Escogemos los conferencistas más importantes, siempre pues en un congreso están como los platos fuertes del congreso. Escogemos los platos fuertes, los conferencistas son invitados al estudio y se habla sobre un tema específico que no se habló durante el congreso. Y esos programas tienen mucha más demanda que el mismo congreso como tal, que los usuarios pedimos, pero yo quiero ver el día número dos del congreso. Aquí tenemos un ejemplo con el congreso de ingeniería sísmica y los docentes son los que se encargan pues de hacer la... Nos ha importado mucho también implementar como el bilingüismo en el canal porque nosotros empezamos con 12 países que seguían el canal y ahora tenemos 71 países, entonces nos ha pedido mucho que si es un canal pues por internet que nosotros hablemos en otro sitio o no, entonces con los docentes grabamos como la lengua nativa del conferencista y con el centro de estudios Asia-Pacífico también hicimos una serie de programas de PAF académico con los temas de Asia-Pacífico y están traducidos al coreano. Estos son como ejemplos demasiado de lo que nosotros podemos hacer como con los docentes y con las dependencias administrativas, no solo las académicas, no las administrativas. Con las administrativas hemos tenido durante este año una experiencia muy importante con los videochats. Entonces el desarrollo humano dice, bueno, yo necesito comunicar estos temas a los empleados. ¿Por qué? Porque la ley no lo demanda, porque tenemos muchos problemas con estos temas, entonces este año se hizo un videochat con el rector, pregúntele al rector todo lo que quiere, desde los parqueaderos hasta el tema abierto. Entonces el rector le respondió a los estudiantes de pregado y postgado y después empezamos con una serie de videochats ya muy puntuales sobre drogadición, amores y desamores, pensiones y el deporte en la salud. Entonces el top 10 de todos los videochats es el de amores y desamores. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Se invitan a estudio unos expertos y se hace en tiempo real, se hace un videochat con los empleados. ¿Por qué ha funcionado tanto? Porque el videochat permite que uno por el videochat oculte su personalidad. Entonces yo me lo llevo con otro nombre y pregunto abiertamente que si yo participara por decir algo en el videochat de la drogadición, Adriana Prato pregunta, ¿qué tanto puedo consumir marihuana? Listo. Entonces fue la mejor de las herramientas para nosotros poderles llegar a los empleados. Todos completamente lo guiados con nombres diferentes, pero preguntando, por ejemplo en el de amores y desamores, ¿me debo preocupar si mi esposo ya no me mira? ¿Hay cuánto tiempo de vivir con alguien? ¿Me puedo casar? Pues preguntas que uno dice, bueno, y los psicólogos creían que nunca iban a encontrarme los tres anobes, pero ahí es donde están los mayores como desafíos. Entonces el videochat entonces en tiempo real cuenta con una audiencia y hay un compromiso posterior con los usuarios para establecer una página y seguir continuando pues como con todas las respuestas. No sé si les han llegado las invitaciones del videochat o otra de las herramientas que ustedes podrían usar con los estudiantes, solo que consideran que son los diferentes. Podríamos masificar un poco más la estrategia del videochat, me parece interesante. ¿Cuántos de ustedes conocían ya la estrategia del videochat? No todos conocíamos la estrategia del videochat. No se lo guiaron entonces en el videochat. No teníamos preguntas. Sí, esto para desarrollo humano ha sido una estrategia buenísima. Con el de pensiones sí se hizo algo muy diferente, porque desarrollo humano dijo, bueno, a lo mejor me interesa mucho que el tema de pensiones le llegue a los empleados de ser generales, pero ellos no tienen internet. Ellos no pueden estar en una oficina porque no tienen oficina sentados en un videochat. Entonces se hizo un videochat presencial y con un componente también virtual. Entonces los de servicio generales se invitaron todos al auditorio al 38.25 y se hicieron también preguntas por el videochat. Entonces se logró pues como equilibrar las dos. Que también le llegara a quienes no tienen pues como forma de tener pues el videochat. Ellos lo pueden ver en diferido y tener de forma presencial pues como a los estudiantes. Ahí veíamos toda la audiencia, es decir, estos videochat son de más o menos 1.700 porque lo hacemos abierto. Es decir, son 1.700 usuarios en este que fue pues el... Nosotros realmente creíamos que el de drogadición iba a tener más usuarios. Entonces las psicólogas dijeron, vemos lo mal que estamos, vemos como el amor es como el principio de todo. Si no estamos bien, entonces, ¿qué me importa ni la pensión? Si fumo, no fumo. Si tomo, no tomo. Si hago deporte. Y de verdad que, por ejemplo, con el del rector. El rector respondió preguntas que él decía, no, pues, pero es por eso, es por eso escudarse y poder preguntar lo que ellos quisieran. Yo creo pues, para mí, que ese fue como la clave. Ya ustedes lo evaluarán y verán pues como en diferido de los chats y cuando los inviten ya saben de qué se trata pues como esta estrategia. Yo aquí tenía pues como ejemplos de varios. Hay algo, otro ejemplo pues como para terminar, para no ser como muy cansón y contarle a los amigos qué hacemos porque muchos ya saben lo que hacemos. Y hay algo que nos ayuda a, con la producción audiovisual, a informar. Entonces, con los grupos de investigación estamos haciendo notas para Canal de Estudiantes y Agencia de Noticias. Entonces, estamos contando cómo los grupos de investigación están creando desde el principio, desde un spin-off hasta ya un grupo de investigación establecido, lo que están haciendo. Entonces, tenemos para Canal de Estudiantes y Agencia de Noticias, tenemos unas notas sobre investigadores y sobre spin-off o unidades de negocios. Entonces, la idea es que también con un informativo nosotros estamos dando a conocer el quehacerte de los grupos. Finalmente, ¿qué estamos haciendo nosotros con toda la producción audiovisual que no tiene nada de raro, no tiene nada de novedoso, no tiene nada misterioso? Apoyar en las diferentes formas que podemos contar, desde el argumental, desde el documental, desde el informativo, desde el programa de entretenimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un canal, un canal como el Buffet, un canal en donde estamos dando lo que la gente quiere ver a la hora que sea y por el medio que sea. Estamos trabajando fuertemente con las diferentes plataformas para hacerlo visibles por el canal. Es decir, que lo que montemos sea visto en diferentes plataformas. Yo creo, Adri, que hay un planteamiento muy interesante en lo que nos molesta, así es que dinamizar las formas de interacción entre docentes y estudiantes o entre la institucionalidad general con el resto de toda la población es una dinámica que requiere de esfuerzos tecnológicos y que realmente poder dinamizar diferentes soportes hace necesario el trabajo pedagógico. Es decir, de alguna manera que hay otra forma de pedagogía y es una pedagogía que lleva y que llega con otras formas de comunicación a los demás. Me parece interesante poder reconocer la experiencia del Centro Multimedial. Es porque nos ofrece una alternativa que desde el audiovisual nos acerca el trabajo académico de otra manera. Y nos acerca el trabajo académico más allá de la frontera del agua. Y eso es un poco lo que queremos poder empezar a explorar con el uso de todas las tecnologías porque quizás la práctica tradicional de aula ha empezado a atravesar fronteras muy interesantes. Carlos iba a decir algo. Sobre esa parte, pues la producción audiovisual nos parece muy interesante, es muy fuerte y yo creo que podemos establecer con toda la forma de edición, producción y posproducción lazos para poder tener de alguna manera herramientas. Porque no todos sabemos editar, no todos sabemos, es decir, en el aula uno dice yo que quiero hacerlo, pero uno cómo hace cuando yo soy el profesor de la materia X y quiero hacer un video chat y entonces yo qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar. Y en eso hemos venido trabajando pues como de la mano todo este año con proyecto 50 y es como en la formación de los docentes y los monitores que van a hacer pues como las manos derechas para ustedes en la producción. Yo sé que ustedes tienen adentro de la producción, también hemos trabajado mucho, tienen lo que necesitan contar, pero no van a gastar el tiempo en la filigrana. Bueno, yo me preocupo porque tengo este contenido para dar a conocer, pero yo no me voy a preocupar por cómo lo voy a hacer, yo no voy a hacer mi cámara, yo no me voy a preocupar por estar editando, yo no me voy a preocupar si el sonido salió bueno o no, yo no me voy a preocupar por iluminación. Entonces ahí es donde Carlos Mario yo le entiendo pues como el comercial y la pena que nos hace y es que esas son nuestras preocupaciones. Entonces lo técnico es nuestra preocupación. Contenidos no nos vamos a inventar, ustedes son los que nos suministran los contenidos. Nosotros tenemos un canal que alimentar, pero nosotros no inventamos contenidos, completamente los contenidos son de la academia, del quehacer continuo en conferencias, en eventos, en noticias que genera la academia, nosotros no inventamos contenidos. Entonces lo que sí nosotros queremos es que cuando ustedes tengan esa necesidad puntual nos digan yo quiero contar esto y para esto, porque también habrá medios y clases de producciones con las que nosotros debemos contar. Entonces, no, a mí me interesa simplemente algo muy elemental, que aprendan a manejar ese lapicero y ya. A mí ni documental ni argumental ni nada, es algo muy fácil, es lo que nosotros llamamos un video didáctico. Haceme que esto se hunde así y sale el lapicero y ya. Yo te cuento cómo funciona y vos mira a ver cuál es el mejor medio para contar. Entonces esa es como nuestra preocupación. De todas maneras, durante este año lo formamos como en la producción de medios digitales, en las tres etapas de la producción audiovisual, en preproducción, producción y postproducción. Pero esa es nuestra preocupación. Ustedes simplemente son los que nos generan a otros los contenidos. Nosotros hacemos la grabación, nosotros hacemos la edición, nosotros hacemos la propuesta audiovisual de cuál sería el mejor medio para contar lo que ustedes tienen que contar. Y ya el medio como tal puede ser a través del canal en vivo contar los contenidos o dejarlos únicamente exclusivamente para actividad virtual. ¿Por qué? Porque hacen parte de un curso y no se necesita que sea pues su material abierto pues como lo tenemos por medio en vivo. Para terminar hay otros dos programas de televisión que nosotros hacemos que apoyan mucho dos de las escuelas. En tela de juicio, que es un programa que sale semanalmente por Tenia Antioquia y este programa se hace con el apoyo de la Escuela de Derecho, con la Secretaría General. Entonces la idea es crear como un pensamiento en el ciudadano, no ser un consultor jurídico, pero sí formar el ciudadano en crear y crear una formación sobre la Constitución, sobre las nuevas normas, sobre la ley, sobre los derechos, los derechos que tenemos. Y finalmente contar, sale esta ley y siempre en estudios invita una persona que está ahora en contra dos puntos de vista sobre una nueva ley. Ya el ciudadano decide si es bueno o si es malo y ya. Pero no entramos pues ni a casos puntuales ni a decir ya menos cuál es su caso y nosotros lo solucionamos, no hacemos de consultorio jurídico. Entonces este es uno de los programas que para el Secretario General y pues para la Escuela de Derecho le parece que es como la deuda que tiene como la academia con la sociedad, porque se espera mucho como la voz de institucional. Bueno, es que sale una nueva ley que pasa con la... que piensa a fin de eso. Y hay una primicia pues de un programa de televisión que se estrena en el 2012 y es el programa de... que se hace con el rector. Se llama Memorias Empresariales. Me va a matar pues porque les voy a contar la... la chiva, pero el rector decía estamos haciendo programas de mercadeo, estamos haciendo programas de derecho y no estamos haciendo programas de administración. Y nosotros nos distinguimos por hablar sobre la administración. Entonces con Memorias Empresariales se está haciendo una serie de programas y se está buscando el ADN de las empresas. Entonces también es la responsabilidad que tiene la universidad frente a temas específicos en los que es reconocido. Después haremos un programa sobre las TIC. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de volver sobre todos los proyectos que tiene el Centro Multimedial con más detenimiento, porque sé que son trabajos que tenemos que empezar a coordinar de manera conjunta, sobre todo por este desarrollo pedagógico. Yo quisiera antes de cerrar con Adriana, poder abrirle un espacio a la profesora Adriana que está en este momento en Boston, Natalia, perdón, que está en este momento en Boston. Natalia ha trabajado también con nosotros proyectos desde Adobe Connect. Y yo quisiera que nos contara un poquitico la experiencia de Natalia. Bueno, a ver, la experiencia mía surge, como decía Adriana, de la necesidad de que a veces nos presenta a todos de hacer un viaje y no tener que hacer con los estudiantes. Entonces yo empecé a trabajar, digamos, con algunas tecnologías, justamente por eso porque necesitaba reemplazar mis clases de alguna manera. A partir de la formación que recibimos el año pasado por un proyecto sin cuenta, ya empecé a incorporar muchas más metodologías dentro del aula de clase y en las clases presenciales. Y logré con ello un beneficio que para mí en este momento es muy importante y por poder darle a los estudiantes otra metodología de evaluación. Todo el tema de los clickers, el tema de el uso de los foros virtuales, evaluaciones en línea, todos esos frentes que tiene Interactiva y que tiene proyectos sin cuenta también los estudios utilizando para fortalecer, digamos, algunas líneas de trabajo que tenía en algunos de los cursos y finalmente resultaron ser o facilitar mucho la logística de las clases también. Un beneficio que para uno como profesor es muy importante es, por ejemplo, la parte de la calificación. Los exámenes de clickers se califican solos. No hay necesidad de ir más allá, digamos, dentro del análisis, además de que fue muy novedoso para los estudiantes y logramos encontrar una manera de que no fuera riesgoso académicamente, por decirlo de alguna manera. Yo viajé acá a los Estados Unidos a principios de este semestre porque estoy haciendo mis estudios de doctorado, pero quedé a cargo de un proyecto que tiene la universidad, que es el modelo de la Organización de los Estados Americanos, que se realiza acá en Washington cada año. Entonces, yo coordino y preparo a los estudiantes para ese modelo, pero entonces ahora yo estoy acá y los estudiantes están allá. Y hemos venido trabajando todo este semestre a través de las aulas de telepresencia en este mismo sistema que estamos utilizando en este momento y nos reunimos normalmente cada dos semanas para trabajar el tema de la preparación. Yo hago presentaciones con mis diapositivas y mis presentaciones de PowerPoint con el material que siempre he manejado para esas clases, los estudiantes también, y tenemos una reunión que es prácticamente presencial. La única diferencia es que no lo es, pero que nos permite trabajar de la misma manera que lo hemos hecho siempre, con el apoyo de otras tecnologías como el grupo que tenemos en Interactiva y otros canales, digamos, que siempre hemos manejado como unos grupos en Facebook, unas carpetas en Dropbox, otros instrumentos que utilizamos para poder mantener la comunicación. Entonces, digamos que la facilidad que eso nos ha otorgado es simplemente poder continuar con el proyecto. Y los estudiantes igual, y digamos que lo hemos trabajado así y así lo han manifestado, sienten que el proceso es igual, o sea, no se ha visto en ningún momento afectada la dinámica de la preparación, la dinámica del trabajo que ellos hacen. Yo tengo una persona, un monitor en Medellín, que va y los evalúa si se necesita que hacer una evaluación. Entonces, el funcionamiento general de todo el proceso es igual a lo que hemos hecho en los dos años anteriores. La única diferencia es que yo no estoy allá. Esa es, digamos, como la realidad. Para mí, las tecnologías y todo el trabajo que hemos hecho tiene, además de los beneficios operativos de los que les hablaba, del tema de las evaluaciones, del tema de la facilidad de la comunicación, por ejemplo, cuando las circunstancias así lo requieren, es muy importante. Pero creo que también establece unos niveles de interacción con los estudiantes que son muy valiosos también, y les permite a ellos saber que la tecnología va más allá de un teléfono que pueden utilizar en clase. Porque a veces uno los ve muy involucrados con la tecnología, pero es muy poco lo que en realidad conoce. Entonces, a veces una herramienta tan sencilla como el Skype les parece muy normal, pero cuando ya les digo es que la reunión es por videoconferencia, entonces ven que hay otras opciones y que las pueden utilizar también en sus clases. Entonces, todos esos elementos han sido muy valiosos y es básicamente parte del proyecto. Cuando se ha tratado de las clases, yo he utilizado también Adobe Connect, he utilizado el Illuminate, que era el que estaba disponible antes, y funciona perfecto y además es valioso para los estudiantes. Yo alguna vez le comentaba a alguien en otra reunión de este tipo que yo sería partidaria de que todas las clases tuvieran una semana virtual, o que cada curso pudiera tener un módulo o una serie de clases que se manejaran de esa manera, porque permite implementar otras metodologías de evaluación, porque abre espacios para discusiones que no necesariamente se dan en clase, porque acerca también a nuestros estudiantes a la tecnología y porque nos obliga, digamos, o nos motiva a nosotros a manejar también nuestros materiales de otra manera. Entonces, todo eso ha concluido bastante bien en el trabajo que yo he hecho y en las oportunidades que he tenido con estas tecnologías. Bien, profe, hay algunas inquietudes que yo sé que están apareciendo en el Twitter respecto a lo que nos ha comentado Adrián y lo que nos has comentado tú. No sé, Santiago, que tengas ahí para contarnos sobre los comentarios que hay en Twitter. Pues nos han estado contando desde fuera experiencias parecidas, sobre todo con videoconferencias y con los clickers. Respecto a lo de la profesora, hace un momento nos preguntaban si en vivo tenía algún tipo de licencia, o sea, si para licenciar los contenidos había considerado licencias abiertas o eran licencias cerradas y de pronto, no sé si podemos extender esa pregunta también para la profesora, si ha hecho videoconferencias en momentos en los que quedan almacenadas o en herramientas en las que quedan almacenadas las licencias con licencias de tipo libre o les dejan en alguna plataforma o en algún blog para extender la pregunta del usuario en Internet. Yo en el tema de las videoconferencias utilizo este sistema. Yo no sé si tiene licencia, cómo funciona la parte, pero es finalmente el que tiene la universidad y yo tengo un usuario registrado en la universidad, entonces me imagino que sí. Todo está, digamos, dentro del software que está disponible a través de Proyecto 50. En los de Adobe Acrobat... No, Acrobat... Se me olvidó el nombre. Adobe Connect. Adobe Connect. Lo que hemos hecho siempre es que se quedan grabadas en el servidor, ahí digamos que no tiene video, sino que son las presentaciones más el audio y se le ubican siempre a los estudiantes en la plataforma interactiva para que las puedan tener acceso a ellas como material de clase. Porque a lo que se refería el usuario, profesora, es al licenciamiento de los contenidos. O sea, lo que queda en este caso, pues, el audio y la presentación. Nos preguntaban si eso queda en el tipo de licencia llamada Creative Commons, por ejemplo, que es una licencia que permite usar ese contenido después, mezclarlo, compartirlo, etc. Y nos preguntaban si en vivo manejaba también este tipo de licencias. En el caso de las presentaciones, no, eso queda solamente para el contenido de clase y el servidor, entiendo, las elimina una vez que termina el semestre. Pues las elimina para los estudiantes, pero quedan guardadas para el profesor. Gracias. Y le contesto a lo de en vivo. Sí, sí. La plataforma de en vivo lo que permite es tener video en demanda. No permite bajar el video para manipularlo y de pronto crear una nueva producción a partir de lo que ya está montado. Entonces, nosotros, con los derechos de autor, tenemos toda una firma por cada uno de los conferencistas, los productores de la Asociación de Derechos, sobre los derechos morales, pues, de los contenidos académicos que se publican en vivo. Entonces, eso no nos permite dejar que el usuario baje contenido, sino que visualice contenidos. Los contenidos, a lo largo de estos 10 años, están todos montados en un servidor y esos contenidos no se desmontan nunca. Se hacen visibles o no, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Pero siempre están en video en demanda, no para bajar. Gracias. ¿Alguna otra inquietud tenemos en Twitter? ¿Sontía? ¿Sontía? Muy bien. Yo quisiera, ya que tenemos este acercamiento con la forma de producción audiovisual, que como hemos visto, se permite y nos permite usos sincrónicos y asincrónicos. Es decir, lo que acabamos de ver con la profesora desde Boston es que le permite a ella desde distancias tener acercamientos a sus estudiantes independiente del lugar en donde esté. Y con Adriana lo que hemos visto es que yo no tengo que estar en ese momento porque yo puedo dejar el material también montado, igual que también hace la profesora Adriana. Entonces, tenemos un juego con el tiempo muy interesante, con el uso de tecnologías. Es decir, que el tiempo sincrónico no sea un límite para el desarrollo de proyectos pedagógicos. Porque a lo mejor el tiempo, con el uso de tecnologías, puede ser expandido un poquitico más y eso significa que yo puedo estar ahí, puedo estar en otro lugar, o puedo tener el material ahí, o puedo permitir que lo usen en otro momento. Esa es parte de las bondades de este modelo de comunicación que las tecnologías nos han permitido usar. Yo quisiera ahora entrar en un tema que nos ha llamado mucho la atención y que creo que apenas sobre eso comenzamos algunos nuevos elementos de alfabetidad y que tiene que ver con el trabajo de la tecnología J, que es lo que está desarrollando Juan Guillermo en este momento en Estados Unidos. Y yo quisiera que nos contaras un poco sobre los beneficios ahora que involucra el desarrollo de estas nuevas tecnologías en la educación. Juan Guillermo, tiene la palabra. Pues, bueno. Antes de empezar un poquito de HOP, también quería contarles que el viaje mío fue organizado, digamos, después de que había empezado el semestre, entonces yo tenía dos cursos que seguí manejando remotamente desde acá. Quiero poner un par de reflexiones antes de entrar a tocar el tema de HOP. La primera es un tema que ya tocó Adrián, y me parece que es importante, y es que la participación de los estudiantes en las sesiones era mucho más activa cuando lo hacíamos virtual que cuando lo hacía en el aula de clase. Alguna vez les pregunté por qué y me decían que era quien no les daba, ahí les daba menos pena preguntar. Me parece que eso tiene un lado positivo y es que permite que haya más preguntas, permite que los temas se discutan más a fondo, etc. Pero me parece que plantea también una pregunta importante y es por qué los estudiantes en el aula no se atreven a preguntar o cómo hacemos para que independiente de que sea en el aula o virtualmente se puedan dar los diálogos de manera adecuada. La otra cosa que quería comentar sobre la experiencia es que nosotros utilizamos Adobe Connect para las sesiones y todas las sesiones fueron grabadas. Entonces cuando terminaba la sesión a los estudiantes se les pasaba un enlace donde ellos podían ver el video de toda la sesión y podían repasar y podían volver a los temas que habíamos discutido. Yo pienso que eso es una funcionalidad muy interesante que hace que en la clase se pueda que lo que se trabaja en el aula pase a ser un recurso adicional que los estudiantes puedan utilizar para preparar sus exámenes y para estudiar la materia. Con respecto al tema del hub pues básicamente les cuento en qué consiste la plataforma. Hub es una plataforma que fue desarrollada aquí en la Universidad de Puerto Rico con una filosofía y era que en temas donde se maneja computación de alto rendimiento específicamente hablando en simulaciones y modelados la persona que quisiera tener acceso a esos recursos no tuviera que tener grandes capacidades computacionales. Entonces ellos empezaron creando una plataforma donde una persona podía publicar software y publicar software quiere decir que para utilizar la aplicación no es necesario que yo la descargue instale mi máquina ni nada de eso sino que simplemente a través del navegador, del browser puedo ejecutar remotamente la aplicación que está corriendo en una máquina que puede ser tan simple como la máquina de escritorio que yo tengo o puede ser una super máquina como es el caso de las máquinas que se están instalando ahora en Eafit. Eso evolucionó básicamente por dos digamos dos vectores fuertes de motivación el primero de ellos es que en este momento hay un reconocimiento mundial incluso aquí en Estados Unidos viene siendo liderado por la National Science Foundation por Microsoft Research y por Berkeley y por muchas otras instituciones que actualmente hay un paradigma de investigación científica y es un paradigma que se basa en el acceso a grandes capacidades computacionales y a grandes volúmenes de datos y entonces lo que necesita el investigador para poder trabajar en ese contexto no es tener un centro gigantesco donde pueda estar trabajando permanentemente sino que cada vez que requiera hacer uso de esa capacidad computacional la capacidad esté disponible para él. Entonces ese advenimiento como de lo que llaman el cuarto paradigma de la ciencia ha motivado a que se dé un uso muy fuerte a este tipo de tecnologías el caso inicial del home que fue el home dedicado a nanotecnología que se llama Nano Home empezó en el año 2007 y actualmente tiene más de 180 mil usuarios de todas partes del mundo o sea el nivel de difusión ha sido impresionante. La segunda de las cosas que pasó ahí es que en la medida en que los investigadores empezaban a publicar no solo sus resultados sino que publicaban también las simulaciones que hacían el software para hacer simulaciones etcétera empezaron a poder utilizar en el aula de clase con sus estudiantes los recursos que estaban desarrollando las investigaciones y eso ha transformado las cosas de una manera muy importante porque ya resulta que un estudiante por ejemplo un profesor está haciendo una investigación digamos en economía y construye un modelo macroeconómico básico de Colombia que requiere mucha capacidad computacional pero que lo construye en un proyecto de investigación y funciona muy bien pues resulta que ese investigador cuando esté en la clase con sus estudiantes va a poder pedirles el favor de que se conecten todos a través de la web y cada uno va a poder correr su propia instancia del modelo y van a poder explotarlo de manera adecuada esos dos métodos han jalonado toda la parte del desarrollo de los COPS actualmente nosotros estamos en la máquina que nos donó la Universidad de Cuyuk que es un computador con 160 procesadores y vamos a instalar el administrante pues no solo el medio del nanobob sino la web de COPS particular para la Universidad que se puede tener ahí simplemente es un espacio donde se pueden crear grupos de colaboración donde se pueden publicar contenidos tanto de manera digamos abierta como al interior del grupo o sea yo puedo controlar cuál es el alcance de lo que estoy publicando quién tiene derecho y quién no tiene derecho a ver eso hemos estado trabajando con algunos de los COPS para adicionar unos módulos que podrían ser importantes para EAFIT por ejemplo la integración de todo lo que se publique con las bibliotecas digitales eso quiere decir que cuando yo publico algo y se consulta en la biblioteca digital de EAFIT automáticamente lo que se publica va a aparecer también lo que es la integración con otro tipo de sistemas una de las preocupaciones grandes es cuántas veces tenemos nosotros como investigadores o como docentes que reportan cuál es la producción que se ha hecho entonces en el hub se está adicionando un componente en el cuadro del registro de producción bibliográfica y en cualquier momento lo puedes portar en formatos estándar para que pueda ser procesado por otras personas para catalogar cuál es esa información digamos que el hub básicamente es un espacio de publicación de contenidos solo que en sentido genérico no solo se puede publicar en sus educativos como conferencias como artículos como videos animaciones sino que se pueden publicar simulaciones y es una plataforma que vamos a tener disponibles en la universidad el próximo semestre para empezar a trabajar con HV muchas gracias Juan Guillermo perdón ¿cómo es que se llama el proyecto? Juan Guillermo nos repites por favor el nombre completo del proyecto la tecnología base de esto se llama Hub Zero Hub H-U-V el concentrador y Zero el número cero porque la filosofía que maneja es un concentrador dentro de la información o sea es un lugar centralizado donde se puede apasionar la información y está disponible para que pueda ser utilizada por cualquier persona obviamente estamos hablando de integraciones hacia el futuro con energía interactiva para pensar en cosas como la siguiente que yo como docente en esa interactividad en mi materia puedo tener una referencia bibliográfica donde el estudiante le hace clic y va al Hub y ve directamente el artículo o puede ir al Hub y utilizar directamente el recurso la noción de Hub o el concepto de Hub se utiliza genéricamente para referirse a ese tipo de recursos que están construyendo lo que nos está planteando y de manera muy interesante es el dinamismo con el que empiezan a aparecer los contenidos que pueden ser utilizados para la clase veíamos con Adriana y con la profesora la profesora Natalia cómo se dinamiza la comunicación y el tiempo pero con lo que nos está planteando con Guillermo lo que nos está diciendo es que se pueden dinamizar también de otras maneras los contenidos y sus usos y que las formas personales que nos venimos desarrollando nos abiertan posibilidades con las tecnologías pero con lo que nos está planteando con Guillermo hay un dinamismo mucho más abierto en el uso de sus contenidos ¿de acuerdo? Sí, un pequeño comentario vale la pena que revisen una tecnología nueva que se puso la gente de Wolfram Research se llama CDF el nombre es parecido el PDF el PDF quiere decir formato para documentos portables el CDF quiere decir formato para documentos computables o sea para publicar simulaciones ellos desarrollaron una herramienta que es muy interesante de hecho aquí el equipo de desarrollo de Wolf Zero ha venido trabajando con ellos a ver cómo se puede integrar dentro de la plataforma pero tienen el visor y toda una serie de herramientas que permiten publicar ya no solo el documento como es el caso del PDF sino una animación completa donde el usuario puede interactuar con ella y puede tener un montón de características y es una tecnología nueva que publicó la gente de Wolfram Research hace poco muchas gracias Juan Guillermo en esa medida de la dinamización de los objetos de aprendizaje y de los contenidos que ahora pueden ser usados de múltiples maneras y de maneras mucho más ricas también tendríamos también el proyecto de investigación del grupo de estática que yo quisiera que nos contaran un poco la experiencia que han implementado desde el proyecto de evaluación porque siento que también es una plataforma que dinamiza los contenidos que vuelve de los contenidos con el uso de tecnologías otra dinámica de uso del estudiante y que eso obviamente nos enriquece si construimos un proyecto con la finalidad de elaborar evaluaciones de la materia en línea pero de repente queríamos ambicionamos un poco más de posibilidad de las que nos daba de la vida interactiva queríamos por ejemplo que las evaluaciones las pudiera usar el estudiante para estudiar para auto aprendizaje para auto evaluarse que el departamento y la coordinación también pudieran usar los resultados de la evaluación para hacer cambios o para observar que está pasando en la materia y la tradicional que el profesor pudiera utilizar la evaluación para certificar a los estudiantes pero para poder usar la misma evaluación sobre todo por parte de los estudiantes y de los profesores tuvimos que construir tuvimos que elaborar tareas preguntas evidencias dinámicas es decir evidencias que fueran construidas paramétricamente con parámetros parámetros en los datos en los números en las unidades en las figuras y hasta en los enunciados de manera que cada quien use una tarea de estas le salga una versión diferente de la tarea y ahí hemos enfocado casi todo el esfuerzo de este semestre en construir ese tipo de evidencias pero que sean concordantes con las competencias y los temas de la estática lo estamos aplicando en estática y el desarrollo todo el desarrollo computacional lo hemos hecho pues con Felipe Zapata que nos ha ayudado a hacer toda la programación en Java y buscar plataformas para administrar las evaluaciones porque teníamos problemas de la vida interactiva en un medio que no fue pensado inicialmente para eso hemos ido encontrando problemas algunos los hemos resuelto otros están ahí por resolver también en la aplicación con los profesores y los estudiantes el tema de que cuando lo van a resolver a qué horas la confianza del profesor y del estudiante sobre ese tipo de evaluación eso también ha sido parte del proceso de este semestre ahí me va a acusar el coordinador de la materia estática tienes algo como importante que resaltar de uso bueno buenas tardes aunque hemos visto con el uso de este sistema prácticamente el estudiante hace un trabajo de aprendizaje solo porque cada vez como decía Jorge abre un ejercicio y sale en diferentes valores en diferentes esquemas puede ser de la misma figura pero con diferente contenido o sea que cada vez que se va digamos a autoexaminar él va a encontrar un problema diferente porque va haciendo que él a medida que avanza el curso vaya avanzando en sus conocimientos y en su estudio nos dimos cuenta que por ejemplo en la parte de los quizzes en este semestre en particular el nivel de los estudiantes aumentó en cierta medida o sea que la plataforma nos está dando unos resultados positivos en la parte de aprendizaje ha llevado mucho trabajo sí porque es que a uno le toca prácticamente con la reunión de Felipe se llama un esquema alfabético de una solución para que lo pueda poner en llave y que cada vez que uno dinamice un parámetro digamos en lugar de una fuerza en lugar de un momento o una distancia esté dentro de los resultados lógicos posibles del problema matemático que no es que uno dinamice un problema y meta valores locos porque ustedes obtienen obviamente resultados locos y eso lo que haría es que confunde más al estudiante me ha llevado de la plataforma que pensaba como Jorge comentaba en el sentido de que pueda estudiar autoevaluarse aprender más y el profesor pueda realizar en ese mismo sistema evaluaciones que permitan sacar un contenido del curso todos los cuises por ejemplo ellos hacen de forma no presencial o hacen donde quieran como quieran pero cada uno de ellos cuando haga un ejercicio lo hace la diferente prácticamente el estudio es individual la programación en este caso todo el sistema la ha hecho referir a esa parte que sigue el sistema de acá de la universidad que trabaja mucho con proyectos 50 si bueno termina ahí el punto listo pues no como a nivel tecnológico como agregar algunos detalles de la implementación que se ha hecho en este momento usamos un servicio de servidor que nos provee Amazon es un servicio en la nube entonces nosotros alquilamos un servicio mensual en Amazon y ellos nos proveen un servidor de aplicaciones en la cual nosotros alojamos la plataforma con los estudiantes es a que los estudiantes pueden acceder a ellas de cualquier sitio tienen un usuario y tienen su clave para entrar en este momento la usan todos los estudiantes de estática que son ocho grupos en dos programas diferentes en dos carreras y la implementación es un sistema algo similar en sus características a la vida interactiva más o menos en la dinámica con el estudiante pero enfocado casi todo en la evaluación y en la autoaprendizaje entonces se concentra mucho en dos secciones especiales que es ejercicios para los estudiantes libres donde ellos pueden ingresar a configurar una prueba o hacer pruebas que ya están pre-configuradas o las que el profesor configura que ya serían los exámenes los cuises o los parciales dado el caso que se quiera evaluar a nivel de implementación de las preguntas yo creo que uno de los valores importantes del proyecto está en generar en tiempo real y construir en tiempo real una pregunta para el estudiante y se le da una pregunta que fue acabada de configurar y acabada de resolver en ese instante por el mismo sistema el mismo sistema realiza los cálculos la formulación que el problema nuevo requiere y le proponen las alternativas de solución unas correctas y ahí está la respuesta correcta eso hace que él tenga miles de combinaciones de un solo ejercicio y obviamente controlando que esos parámetros estén en los rangos adecuados como decía el profesor ahorita pero los motiva cuando ellos ven que dan click y dan otra imagen diferente entonces ellos el reto es como ver eso que más tiene y tratar de consumir al máximo ese recurso y no están almacenadas en ninguna parte no existe un banco físico de preguntas nosotros no generamos preguntas que están guardadas y que van a ser repetidas porque están calculadas en el momento en que ellos entran entonces es como la gran diferencia con todo lo que hemos trabajado hasta ahora también definimos formatos de carga estamos empezando a trabajar con lecciones SCORM para definir como los procesos de interacción del estudiante para que ellos vayan en un proceso de pronto más lógico un proceso que le vaya abriendo los grados de dificultad desde lo más básico hasta lo más avanzado entonces se han ido como el proyecto ha ido creciendo y ha tenido ideas de memoria de los profesores y de los mismos estudiantes también de nuestra alimentación que ha hecho que tengamos como insumos para continuar en el proceso estamos desde este año como desde yo empecé el proyecto en abril a principios de abril y ya llevamos este año casi pues como ocho meses dándole el proyecto y hemos tenido como buena aceptación de los estudiantes los estudiantes están motivados han mejorado el rendimiento en el curso han bajado las cancelaciones del curso pues como datos curiosos pues en estática que es una materia de que es un palo pues es una materia compleja en el programa de mecánica y de ingeniería civil entonces es como la experiencia que tenemos desde hasta ahora con el proyecto pensar como luego vincularlo con otras tecnologías de la universidad sería muy interesante poder interactuar con el áfilo interactivo o definir cosas con lo que está hablando Juan Guillermo desde el pop pues como darle como dinámicas a estos proyectos para implementarse algunos con otros es como mi experiencia pues desde la parte tecnológica y ya las las profesores más de la parte de evaluación como se han comportado de evaluaciones y me parece que ha sido como una buena experiencia hasta el momento hay una observación que quería hacer el profe José Fernando hace un par de meses estuve con Claudio en una conferencia de fronteras para la educación y era básicamente como las tecnologías ayudan de la enseñanza de la ingeniería y específicamente yo loco mucho la verdad es que veo con mucho agrado yo no puedo tener orgullo por cuenta de lo que ustedes están haciendo porque veía un profesor me acuerdo de su universidad enseñando estática yo soy ingeniero mecánico voy a entregar un mal pijito que usted entonces a uno le enseñaba de pintar en un tablero en cambio ahora utilizaban todas estas herramientas multimediales entonces pintaban la viga de caminio que se le ponía a fuerza y entonces en el momento ya mismo se veían las ecuaciones pero me llamó la atención otro profesor de dinámica es que en vez de ponerle un problema de que viene un carro al pendiente con una velocidad bla 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 y hace una serie de preguntas filmó un carro un camión y empieza a dar una serie de variables y le manda a los iPhone a los iPhone que están utilizando mucho talleres y cuises mandando en estas cosas y en iPhone y entonces el estudiante donde esté como ellos no se separan del iPhone ahí se contestan a dos tres y eso le va entonces la verdad me parece bien interesante entonces una idea para explorar es utilizar todas estas cosas que los pelados ahora no se separan o de este tema o de los que tenemos los inteligentes y mucho ni mucho profesor trabajando más que en los Blas Verdes en los en los iPhone de Apple es algo que quería decir que la verdad es que me parece muy agradable lo que ustedes están haciendo ahora terminando el semestre antes del final estuvimos unos días enviándoles preguntas pensando que no les ha llegado el celular allá en el Parque Lleras le va a llegar la pregunta y que por lo menos le queda en la cabeza y le llega a contestar y lo contestar ya mire te digo una cosa que los pelados son tan tan otro cuento el día antes de venir nos estábamos con unos profesores con unos profesores para contar lo que están diciendo los pelados los profesores de la Universidad de Porto en Portugal y nos fuimos a un sitio donde estaban tocando música nosotros entonces el baterista que era un sabrino estaba tocando eso no es Black Bear él puso la baqueta en el redoblante el otro llevaba el ritmo estuvo ahí medio minuto contestó y siguió tocando entonces seguro que en donde estén ellos contestan y estaba en un concierto el pelado bueno hay un asunto que me parece interesante y ya que lo mencionan los profesores que desarrollaron el proyecto en estática y que aún lo siguen desarrollando y es una evaluación que se expande a los procesos de aprendizaje de los estudiantes y mejora las condiciones de rendimiento académico es decir un proyecto que inicialmente arranca como una plataforma de evaluación se ha expandido a poder construir mejoras pedagógicas en el aprendizaje de los estudiantes a mi me parece que y es un asunto que me parece interesante en el trabajo que realizan es que lo convierten en un proyecto de investigación es decir no solamente fue el deseo de utilizar nuevas tecnologías sino en la incorporación de esas tecnologías empezar a desarrollar lentamente un proceso que les permitió construir pedagógicamente un proyecto de investigación yo pienso que eso ha permitido que de alguna manera esa pregunta por la evaluación se haya ido regando más allá de la tecnología hacia el diseño pedagógico en beneficio de los estudiantes parece que es un logro bien interesante y que tiene que ver precisamente con podernos apropiar las tecnologías y podernos apropiar de los dispositivos y de los mecanismos de comunicación y de las alternativas que hay para diferenciar tiempo escolar y tiempo extraescolar objetivos con contenidos y contenidos con materiales de trabajo de aula sobre esa experiencia y sobre esa forma de trabajo a mi me gustaría un poco la experiencia del profesor Enrique Barriga con el uso de Adobe Connect que también lo ha utilizado y que nos contara un poco todo su interés por tener una estrategia de formación en uso de tecnologías para toda el área que dirige Bueno la verdad la experiencia ha sido corta pero positiva en el sentido de que presentó una respuesta de parte de los estudiantes que yo realmente no esperaba que interesante y sobre todo a pesar de los problemas que tuvimos porque no soy experto en el manejo todavía de la herramienta tuve dificultades al inicio en sincronizar y bajar los archivos es un tiempo de espera muerto es que el artísimo cuando uno está mirando una pantalla y no hay absolutamente nada a pesar de esas dificultades fue un apoyo muy grande para los estudiantes porque hay temas que son engorrosos en la parte matemática cuando uno está construyendo algoritmo o está explicando algo si el alumno se despabila se pierde y pierde realmente el interés no solamente en esa clase sino en las clases que siguen porque queda despistado con estas herramientas el alumno puede volver y mire y mire hasta que le quede absolutamente claro cada uno de los pasos cuando uno lo hace paso a paso entonces para el estudiante va a ser totalmente transparente y puede apropiarse del conocimiento y replicarlo en otras situaciones que es lo que pareció más inteligente que a él se le planteen otro tipo de situaciones de retos cognitivos y que en función de las habilidades que desarrolló el pensamiento pueda solucionar los problemas mirando y repasando las clases que quedaron grabadas y me parece muy positivo si ¿no has podido comparar por ejemplo el acercamiento la motivación de los estudiantes antes de usar Adobe Connect y luego de que ya lo están usando como en respuesta a su motivación o a su interés de participación? si yo creo que hay dos tipos de estudiantes unos que usan este tipo de aparatos electrónicos que no se despegan del ipad o no se despegan del iphone entonces para ellos ellos dicen no pues hagamos todas las clases así tengo que ir a la universidad no tengo les parece muy interesante pero hay otros que por razones no se si presupuestales o de gusto no están muy apegados a estos aparatos entonces ellos dicen no muy interesante pero yo prefiero la clase tradicional entonces hay que combinar las dos las dos formas sobre todo porque no todos tienen en las experiencias que he tenido no todos tenían videocámara algunos tenían problemas con los micrófonos porque estaban utilizando los computadores de algunas de las salas de aquí y entonces eso genera mucho ruido la la velocidad con que persiguen la imagen también puede ser defectuosa y si tienen audio y tienen sonido parece que se conviene mucho ancho de banda y entonces no es muy buena la la señal que ellos persiguen pero por ejemplo nosotros queremos hacer algo similar a lo que está haciendo el grupo de Estatina y es que por ejemplo los talleres que vamos a hacer con los alumnos en el semestre vamos a tener una experiencia para que se haya atravesado algo en él y otras cosas porque la universidad tiene una gran restricción para programación de las aulas y entonces dijimos cómo podemos solucionar ese problema y entonces aquí desde Proyectos 50 nos apoyaron con la idea y este semestre tuvimos a unos estudiantes monitores en proceso de formación que esperamos se revierta el beneficio del semestre de tanto porque ya vamos a programar con ellos cada semana un taller para que los alumnos se conecten desde donde estén no tengan que venir acá ni tengamos que sufrir a veces las incomodidades porque a veces las aulas que nos asignan los dos espacios son muy pequeños pero si logramos que ellos usen estas nuevas tecnologías yo creo que va a ser muy orgulloso para todos especialmente para la academia que ellos se van a cumplir cognitivamente que es lo que nos han hecho los estudiantes claro hay una parte que señalas profe que me parece muy interesante y es que la apropiación de estas tecnologías por parte de los estudiantes es clave en el desarrollo del trabajo docente es decir no solamente es una responsabilidad de los docentes sino que si hay una correspondencia y resonancia en la manera como los estudiantes también la comprenden entonces podrá ser posible ser más efectivo el acercamiento a estas tecnologías cuando nos señalas que hay estudiantes que si los manejan con mucha más fuerza pero que hay grupos que dicen profe más bien prefiero la clase ya nos está hablando de brechas alfabetizacionales en uso de tecnologías entre los mismos estudiantes entonces yo pienso que hay una parte que me parece fuerte desde el trabajo pedagógico que nos compete seguir desarrollando es involucrar con mucha más fuerza a los estudiantes porque entre ellos hay brechas de uso de tecnologías muy altas todavía yo creo que hay una parte de la población que reticente al uso de estas tecnologías y no es cuestión generacional sino jóvenes a los jóvenes a los jóvenes no les invitan todas mis clases por ejemplo las dicto en computador y les digo si usted no trae su computador a la universidad les presta bueno vayan hay algunos que se resisten a usar el computador como medio que es el cual fluye el conocimiento entonces prefieren otro tipo de medio para apropiarse de ese conocimiento claro yo pienso que el uso con mucha más regularidad por parte del docente de tecnologías de alguna manera va motivando al estudiante lo va involucrando necesariamente en su uso pero lo que señalas es muy fuerte y es muy interesante porque entre menos tecnologías usa el docente menos convencimiento va a haber del estudiante que nunca las ha usado de que eso sea necesario pero lo otro es también mostrarle a los estudiantes que no es un capricho de la universidad ni es por moda sino que es que la sociedad lo está diciendo en el mundo laboral si tú no tienes competencias digitales estás muerto afuera nos decía por ejemplo una profesora que trabaja en una gran organización que recluta con sus estudiantes egresados de las principales universidades del país y veía con preocupación que algunos estudiantes de abril estaban en desventaja en relación con los estudiantes de otras universidades en competencias digitales entonces nos decía aquí por ejemplo vamos a reclutar a un analista y entonces le ponemos hago una tabla dinámica en Excel aquí están notados entonces decía el 60% de los candidatos eran afitenses y no quedaron ninguno decía con preocupación en eso nos decía pilas ahí porque nosotros estamos estamos quedándonos cortos con los requerimientos que las empresas y la sociedad están haciendo en la parte profesional para los egresados entonces es como un campanato de alerta para que nosotros intensifiquemos el uso de ciertas herramientas que hoy en día como tú dices son del ABC un profesional recién egresado y de que se haya en este dominado muchas gracias profe yo quisiera ir redondeando y antes de cerrar hay una experiencia que culturalmente nos ha parecido muy fuerte y muy interesante y que es la experiencia del Second Life es una experiencia que introduce ya de alguna manera unas reglas culturales de juego diferentes con el uso de la tecnología nos hace una apertura muy interesante al concepto de juego y nos introduce una forma de comprender la experiencia con el uso de tecnologías en términos de simulaciones en tiempo real yo quisiera que Mauricio nos contara un poco también como desde su trabajo pedagógico y de la manera como se ha ido introduciendo lentamente en la universidad el concepto de Second Life que ya existe en el mundo pero en el contexto universitario afortunadamente Mauricio nos abre una puerta y nos dice vea aquí se puede utilizar y estas son las posibilidades bueno en principio pues como para darle contexto al proyecto el proyecto es un proyecto que tiene varios componentes un componente teórico e investigativo el proyecto es un proyecto que comenzó este año oficialmente en realidad arrancamos desde el año pasado de manera informal con los estudiantes pero normalmente el proyecto fue aprobado y está operando pues a lo largo de este año un proyecto de investigación tiene un componente digamos en donde se desarrollan prácticas de aula es uno de los proyectos por los que los estudiantes de Seminario investigación 2 en el programa de comunicación pueden optar y tiene digamos una pretensión de la configuración de un modelo de trabajo que pueda ser extendido a lo largo digamos del programa de comunicación en principio y tiene la posibilidad o tiene la pretensión por lo menos de irse escalando a otras áreas de trabajo Second Life estamos trabajando sobre dos plataformas Second Life que es una una plataforma propietaria paga paga por lo menos para usos avanzados uno puede entrar en principio de manera gratuita al ceder crear una una cuenta y otra plataforma que tiene la universidad corriendo en un servidor que se llama OpenSIM son básicamente los principios los mismos en que consiste Second Life y OpenSIM para quienes y los mundos virtuales en general para quienes no lo conocen es un entorno virtual virtual en tres dimensiones en donde yo tengo construcciones espacios representaciones de espacios en tres dimensiones de objetos en tres dimensiones y a la cual yo ingreso a partir de un personaje que se denomina Avatar que es digamos el mecanismo a través del cual o la imagen a través de la cual yo navego en ese entorno Second Life es en términos como para una idea de más o menos extensión geográfica se construye por islas uno compra una isla en el contexto de Second Life en este momento Second Life tiene en longitud construida dos veces el área de Hong Kong hay réplicas de Amsterdam hay réplicas hay una réplica del pueblito Paisa todo hecho por los mismos usuarios de los mundos virtuales nosotros fundamentalmente lo que estamos haciendo es un poco hacer un tránsito de complementariedad entre distintas estrategias pedagógicas una el ejercicio expositivo argumentativo que es un ejercicio que tiene absoluta validez y absoluta vigencia el ejercicio de ejemplificación y de representación que es cuando nosotros montamos presentaciones utilizamos videos en vez de decir se acuerdan de la película X o Y pues miremos un fragmento de la película X o Y y saltar en este caso a un tercer modelo una tercera propuesta de enseñanza aprendizaje y interacción que es la experiencia inmersiva para ese caso estamos digamos con los estudiantes de seminario investigación 2 los convertimos en co-creadores de los digamos las primeras cinco experiencias que vamos a empezar a implementar a partir del próximo semestre la idea era que con ellos como estudiantes de último semestre tomáramos materias cursos temas específicos de lo que ellos han visto en el área de comunicación digital y los volviéramos una experiencia inmersiva entonces hay por ejemplo una propuesta que se llama The Fund que es un edificio en forma de letra y que es un recorrido preparado para que los estudiantes aprendan a diferenciar los distintos tipos de letras de familias tipográficas hay algunas actividades que los estudiantes pueden completar a la manera de un videojuego digamos que esa es una de las virtudes de esta plataforma que se parece mucho el entorno gráfico es muy parecido a la de un videojuego y logra exactamente los mismos efectos psicológicos que logra un videojuego nosotros ahorita en esta última etapa de sistematización de la experiencia de este año le hacíamos unas preguntas pues a los estudiantes respecto a las sensaciones de espacio y de tiempo y eso nos decían a nosotros es que cuando yo estén en online yo siento que el tiempo se pasa volando la sensación digamos los efectos hemos tenido sesiones nosotros trabajamos normalmente en el espacio contigo a este salón hemos tenido sesiones de 4 horas seguidas yo las 2 horas les digo a los estudiantes muchachos levantémonos a descansar los muchachos dicen no sigamos trabajando y sigamos construyendo es un asunto muy interesante que permite uno el diseño digamos de espacios en vez de yo simular con el lenguaje con la evocación una experiencia yo la puedo reconstruir yo puedo por ejemplo estábamos hablando para el tema de emprendimiento de hacer pues una transferencia de la propuesta en vez de solamente construir el plan de negocio el modelo de negocio yo puedo efectivamente si estoy pensando no sé en una tienda con X características diseñar y montar la tienda en el espacio con mínimas habilidades de diseño porque esa es una de las ventajas sobre todo de OpenSIM que es una comunidad de investigadores docentes diseñadores que están generando contenidos gratuitos que yo puedo bajo licencias abiertas que yo puedo retomar adaptar apropiar para desarrollar el tipo de experiencias que me quiero entonces bueno hay otros recorridos hay recorridos por ejemplo para trabajar con los muchachos para trabajar en tema de nuevos medios viejos medios entonces una especie de museo de los reproductores de música y el estudiante para completar el recorrido debe conectar el tipo de reproductor de música con el tipo de formato de negocio de los balances que hacían los muchachos en el cierre de esta experiencia es que los mundos virtuales inmersivos constituyen de alguna manera la próxima etapa después de la web 2.0 en la próxima etapa en el desarrollo de la web hoy hay algunas limitantes por rancho de banda por tarjetas gráficas por procesadores que han hecho que la tecnología no se popularice como podría popularizarse pero los expertos digamos dicen que de hecho además porque vendencia con light es una economía real uno puede comprar y vender productos y servicios en ese contexto entonces los expertos dicen que se estima pues un potencial económico y emprendimiento ahí importante lo interesante con los estudiantes es que ellos a través de paso por cibermedios ellos tienen digamos competencias en arquitectura de información pensando en la web tradicional en desarrollo de proyectos para web tradicional en desarrollo de proyectos y propuestas para web 2.0 digamos con esta experiencia de aprendizaje colaborativo de creación conjunta pues ganan habilidades en este campo emergente ahorita hay nada una experiencia que hizo el espectador no se si ustedes la vieron fue una colección sobre emprendimiento justamente en donde ellos tenían los fascículos normales que le entregan a uno como coleccionable y había un enlace para entrar a un mundo virtual y desarrollar la experiencia de aprendizaje en torno a 3D hay otros experimentos que estamos haciendo de integrar los mundos virtuales la navegación normal que uno hace a través del teclado con el Kine del Xbox que es esta camarita que le permite a uno a través del cuerpo controlar el movimiento ahí hay una cosa interesante que no implica digamos grandes inversiones tecnológicas grandes sino que con lo que tenemos con lo que hay se puede trabajar y se puede mirar eso es a grandes razones la experiencia hay una cosa Mauricio que vos mencionas y que me parece muy rica y es tratar de desmitificar que eso es un asunto difícil de manejar tratar de desmitificar que eso es para gente demasiado conocedora en estos espacios sino que también es una herramienta que está ahí a la vuelta de la mano y que puede ser utilizada en cualquier momento pues poder tener un acercamiento con mayor amplitud porque si de todas maneras sigue generando de alguna manera no tanto resistencia sino más bien temor de la dificultad que pueda generar pero con la presentación que nos hace me parece interesante poderlo plantear con una campaña nueva de uso entre los docentes Hay una cosa Carlos ahí es que nosotros hemos metido las patas todo lo que hemos podido o sea hemos cometido todos los errores habidos y por haber digamos que la idea es replicar el proyecto justamente a partir de esos aprendizajes nosotros ya sabemos que no se debe hacer que no se puede hacer entonces ahí hay una cosa digamos de experiencia y de saber instalado en la misma universidad que nosotros podemos compartir y replicar Yo quisiera Santiago ¿Qué tenemos en el Twitter? Pues hasta ahora ha habido más participaciones agregando experiencias El profesor Juan David ha preguntado desde entiendo que hace parte también del proyecto en unos minutos les digo la pregunta exacta El profesor Juan David ha complementado con ejemplos el asunto de los nano hubs que hablaba el profesor Juan Guillermo y también del CDF que ha hablado el profesor Juan Guillermo No hay más preguntas como al respecto han preguntado sobre la dinamización han aportado perdón sobre la dinamización de objetos y contenidos de aprendizaje en la educación también ¿Pueden? ¿Pueden de todas maneras ustedes como parte del registro de este café temático después buscar con el hashtag en Twitter es decir numeral café temático P50 y encuentran todo esto que se ha conversado durante este café temático sería muy rico pues que pudieran bajar el enlace y tener la conectividad perdón la información hay una pregunta que yo quisiera hacerle a Juan Guillermo pensando en el proyecto de estática y en el proyecto que nos acaba de mostrar Mauricio frente a las tecnologías HOP proyectos como los que están desarrollando los dos docentes ¿cómo los ves? Es un tema que yo ya veo bien manejable en el centro de informática que es exigente y es lo que me gusta es la parte de la tecnología es la integración por eso inclusive cuando yo empezaba con el trabajo la recomendación que se le gustaran estándares o que buscaran estándares que se pudieran utilizar para eso y básicamente este es como el secreto de lo que hay que empezar a trabajar en este momento o sea efectivamente el usuario lo que no es que le importa mucho dónde están las cosas sino cómo hace para poderlas integrar entre sí nosotros hemos planteado para o estamos planteando en un proyecto que se va a presentar a ellos para financiación algunas adiciones a la parte del hub y alguna de esas adiciones puede ser por ejemplo cómo hacerlo un partido con el sistema de evaluación que ya está montado lo que quiero decir es que en lugar de de buscar como una plataforma única para resolver todas las cosas nosotros lo que tratamos y básicamente lo que dicen también aquí es de cómo integrar las distintas cosas que están desarrolladas entonces en ese sentido toda la parte de evaluación que ha venido desarrollando tiene calidad perfecta de la cosa y una de las cosas que me hacía era posiblemente en el futuro podríamos pensar en que en los distintos que hay a nivel mundial uno de los tipos de contenidos que se puede publicar son evaluaciones donde la persona puede entrar y hacer su auto-evaluación y poder alimentar el sistema con cuáles son los puntos donde tiene debilidades y de esta manera desarrollar el auto-evaluación de tal forma que permita a los docentes que están haciendo comunicarse esas evaluaciones que dan una alimentación mucho más global que son los de sus expedientes y con Mauricio ¿cómo es el trabajo de SQLite y la integración con tecnología con la idea es exactamente la misma yo creo que hay un problema de cómo hay que trabajar y es por ejemplo la identidad que no es que el usuario entra con este blogging en el mundo virtual en el mundo virtual en el mundo virtual en el mundo virtual tiene esta otra identidad ni nada de eso sino que ya una identidad real en la cual el mundo virtual se está creando con los proyectos de Mauricio pues se deshapa de todas las cosas yo comentario que yo una vez es que yo me daño con que en el mundo tengamos una plataforma tecnológica tal que cuando una persona llegue y diga esto es de aquí o sea de una forma que la prometa al campus de la universidad y dice esta es la universidad y hay un montón de dependencias y hay un montón de áreas etcétera pero es la universidad que lográramos tener esa misma presencia en el mundo virtual entonces que la persona pudiera decir es que estoy en AFI interactivo y voy a entrar a una sala en 3D pues estoy en AFI interactivo a participar en una evaluación o estoy en el hub y voy a pasar a la biblioteca digital y eso sin necesidad de cambiar de ambiente sino que entonces estoy en el inmenso entre la misma noción de universidad de AFI presencia virtual bueno ahí finalmente la experiencia de José Fernando quisiera que nos juntara un poquitico antes de que cerráramos un par de temas de la propuesta de interacción que desarrolló este semestre pasado con el proceso de Quinoa que nos juntaras un poquitico esa experiencia de interacción que desarrollaste con nuestro estudiante en febrero de este año le compré una pulpa a la casa y ahí cambió mi vida y me di cuenta que había perdido como 30 años con el mundo Wings muy bien una vez que le corté a Claudia quería comprar una pregunta ¿por qué no mira el programa Kinoa? el programa Kinoa es como el equivalente del PowerPoint de Oaxx y empecé a mirarlo entonces hace unos 4 meses terminé todas las diapositivas que la puso que tenía el sistema de tecnología de información de la mayoría de la administración lo volví a hacer lo volví a hacer y lo volví a hacer es un trabajo largo pero valió la pena en donde yo cada diapositiva presentaba qué era lo que quería entonces lo primero que quería buscar era un sistema de equivalente en plantilla en PowerPoint y se me ocurrió que cuando yo estaba pequeño yo veía las caricaturas de Walt Disney de Walt Disney conversaba con el patron de Mikel con el patron entonces como una de las cosas que no tiene que estos pelados es mantener el interés me inventé dos avatar esos avatar los encontré en una compañía en Lituania que hace software para que no entonces por fin de toda la toda el 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 la tiempo en positiva ya lo que hice de aquella linda dama le dio el toque final algo que siempre te agradece de ella además ella cuando a mi como yo me emocionaba poniendo elementos y cosas antes que la me decía ya 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 no exagé y la verdad es que quedó un tema muy pues una plantilla muy limpia muy higiénica muy enfocado al contenido y no lo que los traían los dos avatar uno se llama dama de blanco que es una máscara gris 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 gran cusca ella es la que abre los capítulos y cierra los capítulos y dice en este capítulo vamos a ver esto y esto y esto e hicimos un casting de voz proyecto 50 me ayudó haciendo un casting de voz la dama fue la quinta ¿cómo se llama la línea que fin quedó? muy bien y tenía también otro otro objetivo es contrastar otro avatar que ese sí me acompaña muchísimo más que es higiénio higiénio es una es una animación que le encontré a esta compañía en lituania ¿por qué se llama higiénio? originalmente yo le mando a las telas las telas y el poderoso yo quería era otra cosa pero me metí en una página para nombre de niños y me busqué 300 nombres de niños hasta que encontré un nombre que me gustara higiénio es como simpático pero adicionalmente tuve una personalidad muy bien conozco como yo entonces higiénio me ayuda a varias cosas él es el que le hace las preguntas a los estudiantes para los clickers higiénio es muy respetuoso higiénio siempre se diría a mí o sea permíteme hacer esta pregunta a los estudiantes ya le hace la pregunta los estudiantes tienen el clicker vemos las respuestas si definitivamente están muy perdidos entonces esto es una subvención de Claudia es entre dos o entre cuatro o entre un grupo de varias personas que empiezan a discutir hasta que ellos encuentran más o menos la respuesta cuando llegue la respuesta yo en cierta parte le hago click él va a dar una parte higiénio los felicitan como un dedo vacío los aplaude y refuerza el concepto entonces las primeras preguntas son como unas preguntas algunas obvias pero generando generando movimiento en la clase por llamarlo de alguna manera y al final él va preguntando cosas a ver si los conceptos van quedando claros yo utilizo también algunos elementos móviles música utilizo mucha música a mí me encanta la música de hecho el capítulo empieza con una eso es que un telón un telón azul todo es en un tema azul gris todo ese tema azul gris ese es lo de los azules grisoso o no fue lo que hicimos ese todo ese trabajo de azul grisoso de nuestra bella dama entonces él se abre y empieza todo un cuento yo hablo con con higiénio higiénio me pregunta cosas y lo hablo con él al principio como a mí me daba mucha risa que me tenía por ahí ocho diez días en la casa hablando solo el computador él me hablaba y yo le contestaba antes me decía yo la media porque usted se está en lo que siente y yo lo que quería era botar esa risa porque es un cuento experiencias en Bogotá en Bogotá donde me da más susto porque la gente es un poco más formal después oí yo y yo oiga que clase tan distinta oiga eso hablar si es difícil hablar con un estudiante no es difícil hablar con una animación porque uno tiene porque uno tiene que tener todo el biome no faltará quien no le guste hasta ahora hasta ahora ha tenido buena aceptación acabo de terminar un curso por grado y los otros dos más clases no parecía higiénio entonces yo me dije que pase higiénio porque no parece higiénio entonces higiénio tiene la función de decir cosas que yo simplemente hasta hace cuatro meses lo decía yo y lo otro es en vez de estar peleando con los muchachos que no pongan cuidado es esperando qué va a pasar entonces aparece con alguna frecuencia pero no tanta que de cáncer y definitivamente él dice cosas inteligentes en algún momento los pongo a hablar estoy hablando de unas estadísticas de internet entonces dama de blanco que aparece en la mitad de cada capítulo diciendo algo conciso inteligente ella me trata de usted ella es distante ella es respetuosa y también higiénio es un igualado me trata de tú entonces ese es como el partner la verdad es que yo me la hago pa' qué y los pelados le han gustado entonces dama de blanco le dice higiénio es el momento de buscar estadísticas entonces hay una animación donde él en un en un en un en un empieza a buscar estadísticas y yo hago clic en un punto y entonces llamo la página en el internet entonces interactuvo mucho cosas que él está diciendo y me voy para ciertos ciertas partes del internet otra cosa que hice el curso lo entiendo con un con un video de un grupo de jazz tocando música clásica en la inglesa de santo tomás en leipzig alemán yo amo abajo y es como una manera de sacudirlos en donde ese video lo edite y lo edite en a iMovie y voy poniendo a medida que pasan ciertas cosas en el concierto voy poniendo unos 9 o 10 elementos de gerencia entonces ahí no te moleste y se dice yo no te estoy poniendo competencia pero lo hice yo porque además quería hacerlo yo uno porque me gusta ese cuento y lo otro porque yo soy el que quiero qué es lo que va a aparecer ahí y en algún momento van apareciendo los distintos conceptos todos para llegar al título de la materia y ahí arranco en algún momento aparece un mapabundo y entonces como Indiana Jones que va viajando con un avioncito entonces si estoy en Guatemala pongo Guatemala entonces si estoy en Pereira pongo Guadalajara eso es muy simple con el iMovie y en la última parte es el concierto lo pongo más pasito y en un recuadro y eso yo voy a decir porque es importante las tecnologías de información en un ejercicio de gerencia y después aparece los editores experiencias yo les dije que mi mundo cambió a mí me parece que el mundo el mundo apúblico es un mundo mucho más respetuoso con los usuarios que el mundo Windows el mundo Windows te pone aquí tu encuentro para el roller pero independiente de la verdadera que uno le dé con el señor Piquez y su gente que tiene el mercado indudablemente es que he encontrado que yo me puedo dedicar mucho más tiempo a dedicarme a mi idea que a batallar con la herramienta una vez que uno voltea el cerebro porque la uno obliga a voltear el cerebro en realidad voltearlo al derecho porque uno trabaja hasta la otra vez uno puede hacer cosas muy 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 buenas muchas gracias ya para terminar ya para terminar y ya como de manera conclusiva yo quisiera invitarlos nosotros vamos a utilizar gran parte de todo lo que hicimos hoy como material de objeto de aprendizaje vamos a tratar de convertir todo esto en video podcast y en video tutoriales de tal manera que las experiencias que ustedes nos acaban de contar hoy las podamos replicar de diferente manera entre el resto de los docentes de la universidad es parte de nuestra experiencia de divulgación de lo que es necesario hacer en los procesos de innovación pedagógica a nivel profesional el cumpleaños patrón el año infante tiene que haber cinco veces más gente de lo que algo claro por eso estamos tratando de implementar las mismas de las que hemos estado hablando acá si de aquí empiezan a haber y a surgir materiales de estos campesos temáticos empiezan a surgir ideas de las cuales se está perdiendo el resto de la universidad entonces poderlas tener como estamos planteándonos y poder tener las apreciaciones que nos hizo Juan Guillermo desde Estados Unidos o las que nos acaba de hacer José desde acá o las interacciones que propone Adriana desde el centro multimedial la manera que nos está usando Mauricio Secon Life y empezar a contarle a los docentes yo diría que casi que escritorio por escritorio y llevar estos materiales y contarles y decirles el uso de la tecnología no es proyecto se cuenta el uso de la tecnología es una necesidad del siglo XXI y es una estrategia efectiva de formación así queremos llevar todos los materiales que estamos grabando en los cafés temáticos esta edición nos va a llevar pues a ese proceso y yo quisiera invitarlos a que nos vamos a ver de nuevo y quizá nos vamos a ver de nuevo ya en maneras interactivas en otras plataformas porque vamos a a tratar de conquistar más docentes para estas causas por la asistencia esta tarde les agradezco enormemente a nombre de Proyecto 50 siempre estaremos en lugar con ustedes y muchas gracias y nos esperamos el próximo año también por aquí gracias 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 gracias